¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se apellidaba? Cedroso Campano. Ida Iván, Ededroso y Cde Campano. El corazón que hay en esa nivera se lo arrancaron a tu amigo Iván. ¿Te acuerdas de las fotos que revelamos ayer? Creo que hay algo muy raro detrás de ellas. ¿Y qué piensas hacer ahora? Mañana ir a la agencia que les vendió la casa a mis padres. A ver si averiguó quién es el antiguo propietario. ¿De verdad te crees que Iván desapareció así sin más? ¿Que se perdió como nos dijeron? Tenemos que ir a la policía. Esas fotos no son prueba de nada. Hemos descubierto algo que pasó hace años y hay que denunciarlo. La policía. El cine. Gracias por ver el video.